17.17, momento de mejor entrevistado del mundo, está con nosotros el señor Mex Urtiz Berea. ¿Qué haces, Mex? Bien, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo va? La verdad que bien, ahora que estás vos estoy un poco mejor. Te tengo que decir algo. ¡Fa! Melonero, melonazo. Justo fa, porque estamos ante la eminencia del último fa del año, que va a ser ahora el lunes 18 de diciembre en el complejo Art Media. Pueden comprar ya si tienen ganas. En este momento, ya con solo esto que acabo de decir, ya pueden si quieren comprar las entradas. Sí, sí, sin dudar. Ya con esto que dijimos, ya es muy estimulante todo. Sí, el fa es un misterio, felizmente, y entonces está bueno, porque anunciamos una fiesta que no sabemos qué vamos a encontrar adentro de esa fiesta. Esa es la esencia de una fiesta, ¿no? Sí, más bien. Que no se sabe qué va a pasar. No se sabe nada, sí, es eso. Bueno, te vi, no buscaba a nadie y te vi, una cosa así, ¿sí? Ese es el tono. Sí. Así que es maravilloso. La verdad que es una sensación increíble. Vos conocés el fa, has venido a mi casa varias veces. Varias veces y me encanta, sí. Lo que se arma es muy lindo, de verdad, ¿eh? Bueno, y pasó eso de hacer las fiestas a partir de que todo el mundo quiere venir o estar ahí presente y entonces se nos ocurrió armar el tema de las fiestas. Y es hermoso porque te encontrás con la gente de verdad que le gusta todo eso que sucede en el fa y es hermoso, qué sé yo. El otro día me encontré ahí, en la fiesta, un señor me dice, está bueno el fa porque es un lugar donde no te puede pasar nada malo, me dijo. Y para mí eso es un piropo de aquellos. Me gustó, no te puede pasar nada malo. Para quien todavía no conoce fa, es un programa que hace Mex, que tiene por un lado la presencia de distintas personalidades en relación a un tema. Siempre se elige un tema, siempre son temáticos, como puede ser fútbol un día, ¿no? Ahí ha hecho un montón más. Y después Mex, junto a otros grandes músicos, tocan y siempre vienen músicos invitados y pasan contas hermosas y de hecho están en YouTube si quieren ir a verlas. Sí, ahí en nuestro canal que se llama Esto es Fa. Puedes suscribir, puedes hacer un montón de cosas ahí adentro, la vas a pasar bomba. Es divino la gente, pone el fa de fondo y van pasando las canciones y va haciendo asado. Me escriben por esas cosas y me parece tan hermoso, divino. Es muy lindo, es muy lindo realmente. Y además, por lo general, se hacen versiones de temas ya conocidos, pero que los canta alguien que no es el autor del tema y salen cosas lindas. Bueno, este año la rompió la versión de Santi Motorizado de No Poderás de Cristian Castro, ¿no? Sí, así es. Entre otras. Sí, de repente eso, qué sé yo, esto fue por una entrevista que le hizo Leiva, Julito, le hizo a Motorizado y en un momento así contó cómo cuentan o cómo escuchás y sabés que hay gente que le gusta otra música que no es la que hace. Y entonces eso, contó que le gustaba a Cristian Castro, que le parecía lo más. Y lo llamé y le dije, tenés ganas de hacer No Podrás de Cristian, me muero, me dijo. Y así fue, qué sé yo. Y después funcionó, pero como también Karina, la princesita, canta el tema de Fabiana Cantillo, Nada es para siempre, qué sé yo, buscamos eso. El de Julián Cartún, que hizo, ¿cómo se llama? El de Los Abuelos. Mil Horas. El de Los Abuelos. Sí. Sí, 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 sí. Espectacular la versión, me encantó cómo la interpreta, es súper linda. Sí, bueno, eso, buscamos y a veces se logran más que... Pero siempre con el mismo tono, eso, que venga gente. El último que hicimos, que estuvo Emiliano Branchiari con Acru, haciendo Alta Suciedad. Acru es el trapero. El trapero, sí, exacto. Combinar, juntar gente, no se conocían entre ellos y salió una cosa hermosa, divina, qué sé yo, todo el tiempo buscando eso. ¿Y cómo se te ocurrió empezar a hacer Fa? Ah, un poco, mi casa es así de verdad y siempre... ¿Te gusta ser anfitrión? Sí, me encanta, me divierte mucho. Invitar a alguien a tu casa y hacerlo pasar bien. Esa situación me parece hermosa. Y entonces empezamos, hicimos uno primero, que fue el de Maradona, cuando se cumplió un año de la muerte de Diego. Hicimos uno en casa, que vino Ciro, cantó el tema a Maradona, Juanse, Cartún, también hizo el tema de Manu Chao, que le hizo a Maradona. Hicimos una cosa y vino Víctor Hugo y estaba, qué sé yo, una cantidad de gente del fútbol y nos gustó. Hicimos una cosa en vivo además, fue una locura lo que hicimos. Y empezamos ahí, al año siguiente, a hacer el primer Fa, que fue el de los 40 años de Malvinas. Y ahí empezó, qué sé yo, sale, la gente le gusta, la gente le gusta participar, quiere estar. Es hermoso, qué sé yo, mucha gente muy talentosa que también te dice, me encantaría estar ahí y decir, ¿qué? ¿Viste? Y eso pasa, estás pasando eso, es raro. Tengo 63 años y es la primera vez que me pasa algo así. Y ver eso, estar formando parte de una comunidad. Mira, eso me parece una cosa que es muy de todos estos tiempos, en momentos tan difíciles que necesitamos tener refugios, ¿sí? Y estamos trabajando en eso arduamente. Me gusta eso. El Fa es un lugar donde no te puede pasar nada malo y es un refugio. Sí. Vamos complementando la definición. Sí. Hemos hablado con tu entorno, Mex, con gente muy cercana a vos, muy cercana a vos, y hemos verificado distintas historias. Sí. Que ya que tenemos acá, queremos saber si efectivamente han sido así y que vos las puedas ampliar en caso de que hayan sido así. Bueno. ¿Te parece bien? Sí, estoy. Adelante. En los ochentas, Mex vivió en Francia. Gracias a un malentendido, consiguió trabajo como cantante de música brasilera en un restaurante. Urtis Berea no sabe una palabra de portugués. Sí. Sí, es verdad. Pero fue la necesidad. Rarísimo fue. Era, yo ya no tenía un sope, vivía con Violeta que tenía un año por ahí. ¿Vos te fuiste a Argentina? ¿En qué año? Eso fue en el 85. A los seis meses de Violeta nos fuimos con la madre para allá, para Europa, y estuvimos un año ahí en París. ¿Pero a probar suerte? A probar suerte. Y la madre de Violeta tenía a sus hermanos que vivía uno en Frankfurt y la hermana en París. Y entonces primero estuvimos en Frankfurt unos meses, después fuimos a París, después tuve que alquilar un lugar y qué sé yo, y salí a laburar y lo que sea tenía que encontrar dinero. Mi idea era triunfar, hacía frillaz, tocaba el saxo, hacía frillaz, otra cosa. Y veía que acá no funcionaban las cosas, para nada. Y nadie gustaba y yo dije, allá me van a estar esperando y todo eso. No había nadie esperándome. Y entonces empecé a dar, puse unos carteles que daban clases de música, de piano, y me llamaron dos. Uno que era un chileno, que me pedía si lo podía albergar en mi casa, y el otro era un Roberto, era un italiano, que hacía música, me invita a la casa, me pide que lo acompañe con el piano, porque iba a ser como un canta. Cantaba como tipo Nicola Di Bari, viste como canta. Esa cosa italiana, así, y el tipo se veía, era albañería, vendió todos los elementos que tenía albañería, y compró consolas, y quería ser una estrella de la canción. Y era horrible lo que hacía Roberto, era horrible. Y entonces le dije que no, y después me volvió a llamar, yo no tenía un sope, tenía que volverme, ya había decidido volverme, y habíamos sacado pasaje de ida sola. Entonces ve que volver, y me llama para que lo acompañe en una pizzería, que había lejísimos, qué sé yo, de acá, no sé dónde decirte, pero casi Zárate, era un viaje larguísimo. De París a Zárate, por ahí, o sea, esa distancia, de Buenos Aires a Zárate. Sí, muy lejos, muy lejos. Y todos los días tenía un Fiat Topolino pequeño, llevaba todos los equipos, todo, nunca, siempre estaba yo con equipos que me tapaban la visual, nunca vi el viaje, nada. Y no venía nadie a la pizzería, le habían puesto una pizzería a todo trapo con, me acuerdo, 500 cubiertos, era inmenso, había un palco pequeño donde estábamos Roberto y yo, y lo acompañaba, y cantaba sus canciones, nadie, venía nadie, nadie, venía todo mal, todo mal. Y yo estaba en negro, no tenía, era todo de palabra y precisaba de ese dinero. Y una noche se le ocurrió al dueño, que era igual a Vittorio Gassman el dueño, un italiano, invitaba a la gente importante del lugar, ¿viste? Para que, boca a boca, para, bueno, estaba lleno, ¿sí? Lleno. Y entonces ya estaba contento el italiano y nos presenta. De Italia dice Roberto y de Argentina, Mex. Y Argentina, dice una señora, sí, zamba, zamba, zamba. Yo pensaba, zamba y mi esperanza, se van todos, no, no, no va a funcionar. No, batucada, zamba, bossa nova, grita, bossa nova, bossa nova, todos, bossa nova. Ah, la mierda. Y Gassman me dice, bossa nova. Claro, es ahora, es acá. Es ahora, es ahora. No hay una confusión que no podía explicarlo porque tampoco manejaba el idioma, nada. Y ahí empecé, este... Así. Tiene un repertorio de 15 canciones bossa nova. Que hacía como la... Sonido, algo que parecía eso, sí. La gente empezó a explotar el restaurante, empezó a venir. Venían a ver al Brazucca. A mí venían a verme y Gassman estaba chocho, se empezó a llenar de gente. Pasaba, era impresionante. Venían a ver al Brazucca. Y yo ya estaba inconsciente, necesitaba volver a Argentina. Pero pensaba, va a haber un día un brasilero y va a decir, chicos... Se van a dar cuenta. Claro, no es así. Alguien va a decir, este no sabe. No sabe. Uno de Portugal. Claro. Quiero ir acerquita. Claro, sí, sí, sí. No, suerte tuve. Tuve suerte. El azarte acompañó. Sí, muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo que ante el triunfo de esto, Roberto me dijo, ahora sí somos un dúo. Me hizo formar parte de... Pero después te volviste, te volviste raro. Sí, sí. ¿Tuviste un par de semanas en la pizzería? Estuve, no, un mes. Ah, bastante cumpliste. Eran 5.000 francos me daban, en la época de los francos. Claro, todavía no estaba el euro. No. Y con eso podía volver. Y me acuerdo que me dieron un cheque de 3.000. Me quedé esperando hasta... Porque todo horrible. Sí, claro, claro. Y eso me sirvió para volver, sí. Mirá vos. Sí, Roberto quería que siga. ¿Volviste a la Argentina? Sí. Haciendo música brasilera sin saber portugués. Sí. Sí, sí. Hay más de que hemos hablado con tu entorno. Mex llegó una hora y media tarde a la fiesta de su propio casamiento porque se colgó tomando una cerveza con un amigo. Como no había celulares, nadie sabía dónde estaba. Sí. Sí, es verdad. Fue año 80... A ver, 89, no me acuerdo por ahí. Fui... Me casé en el registro civil de Bonplance. Ajá. Acá en Palermo. En Palermo, sí. Y estuvo Guilespi. Guilespi es amigo, Marcelo Rodríguez. De principio de los 80 teníamos un grupo que se llamaba La Sonora del Plata. Yo tocaba el saxo y él tocaba la trompeta. Y lo conozco de hace muchos años, lo quiero mucho. Y él me acompañó al casamiento. No me acuerdo si era testigo, no, creo que no. Y salimos todos. Yo era como que no tomaba conciencia bien de lo que estaba pasando. De que me estaba casando. No le estaba dando mucha importancia. Y le dije, ahora voy. ¿Sí? Era quien era mi compañera que me había casado. Y nos tomamos el colectivo 93, ahí en Bonplance. Sí. Y nos fuimos y nos fuimos ahí a San Telmo. Y sí, nos fuimos a tomar una cerveza. Y llegué tarde a mi casamiento. Llegué tarde y me preguntó, ¿dónde estabas? Le dije, me fui, tomé una cerveza. Pero había gente, qué sé yo, no llegó el reto demasiado. Pero sí, fue verdad. No quería hacerme cargo de lo que estaba pasando. Claro. Te lo digo con el tiempo. Claro. Después de muchos psicólogos. Y sí, claro, ahora que lo decís, es bastante bien. Sí, sí. Uno no llega una hora y media tarde a su casamiento. No, 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 no. No. No, no. Salvo que no esté tan convencido de casarse. Bueno, ahí está, ¿ves? Es eso. Es eso. Es eso. Es eso. Hay más que nos ha transmitido tu entorno. Mex tuvo un grupo llamado La Sonora del Plata. Una banda donde cada músico tocaba distintos instrumentos. Urtis Berea enloquecía por la desorganización de sus compañeros. Que en pleno show se olvidaban los instrumentos en el camarín. ¿Cómo? Eso, 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 eso no sé. Sí, tenía un grupo llamado La Sonora del Plata. Sí. Que hacíamos esto, una cosa media rioplatense, murga, no sé, era una cosa, pero jazz, free, instrumental. Total, difícil de escuchar. Y había muchos, éramos como seis, pero que nos olvidábamos, no me acuerdo de eso, de que nos olvidábamos los instrumentos antes. Como que si fuéramos todos, no había droga, nada en esa época, no había cosas, no, éramos muy responsables. Pero sí, hacíamos una música rara, era una música difícil de escuchar y llevar a cabo. ¿Por qué La Sonora del Plata? Uy, buscamos nombres, nos gustaba la sonora mantancera, había un estilo de formación, creo que es cubana, de instrumentación de vientos. Y como tenía viento, percusión, entonces es una sonora, pensamos eso. ¿Cómo nace tu amor por la música? ¿Cuál es el primer recuerdo musical que tenés? El primer recuerdo, yo una vez vi, mi hermana cumplía 15 años y le trajeron un grupo instrumental que se llamaba Los Bambi, en mi casa. Y me quedé enloquecido con el baterista, se tocaba todo el baterista. Vos tenías, vos sos más chico que otra hermana. Yo soy, sí, sí, me lleva así ocho años por ahí. Claro, tenías siete, ocho años vos ahí. Tenía, sí, sí, una cosa así, y lo vi, sí, pará que se me está mezclando todo, porque pensé que era eso, pero que me dijiste ya cumplía 15. Pero pará, no importa que sea... Porque yo tenía seis años por ahí. ¿Vos viste la película de Gran Pez? Sí. No importa que sea verdad, lo importante es la historia en sí. No, no, pero es verdad, no tengo, o sea, es verdad que recuerdo a ese baterista que me voló la cabeza, y creo que fue eso, pero yo, qué sé yo, veía, me encantaban los Beatles, me gustaba la música, y empecé a tocar la batería de chiquito, a los seis años. ¿Sabés qué molesto? Qué molesto. Qué bueno mi madre. Me revancaba. Y siempre hice música con mis primas, hacía música, cantábamos, tocaba la guitarra. Me gustaba la música desde siempre, mucho, mucho. Y en mi adolescencia conocí a los Vitales, a la familia Vitales. O sea, vos sos amigo de Lito, de toda la vida. Sí, sí. Lito también está muchas veces en FA, acompaña siempre, estuvo hace poquito acá, recuerden que FA, la fiesta FA, es el lunes 18 de diciembre, a las 20 horas en el complejo Art Media, y si tienen ganas se pueden sacar ya las entradas por Pass Line, porque con todo lo que les estamos contando de lo que es la fiesta, deberían ya mismo ejecutar, proceder en este instante. Por supuesto, si el deseo es pasarla bien y que bien, un montón de cosas que le sucedan y espera ver cosas inesperadas, es el lugar, ¿sí? Así es, hay más que nos ha contado tu entorno, Mex. En el programa Pura Química, Mex tocaba con bandas invitadas, salvo una vez que fingió un terrible dolor de mano para no tener que hacerlo. ¿Esto es así? Sí, es verdad, no es lindo contar esto. No, 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 no vas a decir nunca qué banda es, no te preocupes. No, no. No vas a decir, no te vamos a meter en un lío. Yo era una época que hacíamos Pura Química y también hacía ficciones yo, y estaba en una ficción que se llamaba Graduados. Sí, con Andy Kuznetsov también estaba. Andy estuvo, sí, en verdad, sí. Y tenía mucho trabajo, estaba quemado, entonces tenía que estudiarme los temas de las personas que venían, y no me acuerdo qué grupo era, y ellos estaban muy contentos en que iba a tocar y yo no, no, y entonces tuve la idea de estar, tener la mano como fracturada, pero así la tenía, exactamente así, como una tensión en la mano misma. Con los tres deditos así como que... Allá afuera, así como... Como rígida. Como rígida, exactamente. Ah, actuaste, o sea, actuaste bien, digamos, como que tenías una dolencia, y esta dolencia era visible además. Sí, así, y le dije, mira, discúlpeme, pero tuve un problema, no puedo ni mover la mano, así, miren, es así. Y estuve así, y estuve todo el tiempo, estuve todo el programa así, todo el programa así, porque estaban ellos ahí invitados. Porque tenía que mantenerlo así. Sí. ¿Y no te pasó que en algún momento te olvidaste y soltabas la mano? Metía la mano en el bolsillo. Para no olvidarte. Para descansar un poco. Claro. Sí, la guardaban, cuando volvía a sacarlo. Pero ahí ni estaban, pero yo ya estaba metido en el personaje y no podía ir para atrás. Eso pasó, sí, me pasó una vez sola. Está bien eso, porque cuando uno lleva adelante una ficción, tiene que sostener hasta el final. Sí, más bien. O sea, una vez que arrancó, uno no puede revertir eso. No, no. Tiene que ir hasta el final, tiene que sostener. Sí. ¿No? Sí. Las personas de bien somos así. Y sí, y sí, porque qué sé yo, el otro, la ilusión de esto, qué sé yo. Pero, ¿para qué? Y bueno, sí, trabajamos así. Absurdamente. Una más. Para la próxima fiesta FA, Mex incorporó algunas nuevas atracciones. Un stand para peinarse como Mex, un puesto de cocina casera hecha por Mex y una estación de juegos de Mexa. Entre los asistentes se va a sortear el traje de Robin que usó en Cha Cha Cha. ¡Fa! Pamplina. Esto no está chequeado. Esto último no está chequeado. Sí, notable. Pero me gustó lo de juegos de Mexa. De Mexa, sí. Me gustó. Juegos de Mexa. Me gustan los juegos. Una línea de juegos para la familia de Mex Urtiberea. Sí. Hace poco me llegó uno de Piña. ¿De Felipe? Sí, de Felipe. Está buenísimo. Y lo empecé a ver. Me gustan los juegos de Mexa. Pará, y que es de historia, obviamente, ¿no? ¿Es el juego de Felipe o no? Es de historia, sí. La historia, claro. ¿Qué fue antes? ¿Qué sucedió antes? Ah, me gusta. ¿Entendés? Eso. Está bueno. Me gusta. Sí, me gustan los juegos de Mexa. Sí, está bueno. Va. Porque me gusta. Me gustan los naipes, todas esas cosas. Recuerden, amigos, amigas, este 18 de diciembre para cerrar el año. Una linda excusa para compartir, para juntarse a las 20 horas en el Complejo Armidia. Es la última fiesta FA allí en el Complejo. Las entradas son a través de Pass Line. Sí. Así que ya saben lo que tienen que hacer. No le tenemos que decir más nada. No, no. La van a pasar bomba. La verdad que quedan pocas entradas y avisado. Porque qué lindo. Todos quieren estar ahí. Sí, eso es lindo. Eso es hermoso. ¿Cuán bomba la has pasado acá? Bien, muy bien. De 10. Me alegro. Siempre la paso bien contigo. Ahí va. Ahí va. Gracias. Gracias, Diego. México Tiberia, con nosotros el mejor país del mundo. Gracias por haber venido. No, gracias a vosotros. Un placer, vale.